Le decíamos que hay más de 60 empresas instaladas aquí en Guanajuato, Puerto Interior, y continúan instalándose. Hace un par de días se inauguraron dos plantas, una NSK, en unos momentos más platicaremos con algunos ejecutivos de esta empresa para conocer más de ella, y la otra, esta FETA, establecieron aquí dos instalaciones nuevas. Ahí estuvimos los reporteros y los camarógrafos de Zona Franca, y le dejamos este trabajo con ustedes. Dos nuevas empresas de talla internacional han llegado a Guanajuato, Puerto Interior. Se trata de la japonesa NSK y la mexicana Estafeta. Ambas fueron inauguradas la mañana de ayer por el gobierno del estado. Con una inversión de 101 millones de dólares y el compromiso de generar nuevos empleos, NSK ha contribuido con la consolidación de Guanajuato como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. La empresa japonesa, con casi 100 años de historia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos, componentes automotrices de alta calidad y desempeño. Los productos manufacturados en la nueva planta de NSK saciarán la demanda de estas piezas, mismas que son primordiales en la producción de nuevos vehículos automotores. Otsuka Norio, CEO general de la compañía japonesa, reconoció y agradeció al gobierno local por su apoyo en la instalación de esta planta, la cual se suma a las otras 63 que posee NSK alrededor del mundo. Se dijo gratamente sorprendido por el buen nivel que han demostrado los profesionistas mexicanos, y aseguró que NSK se encuentra comprometido con el desarrollo de la región. Pero para que Guanajuato-Puerto Interior pueda afianzarse como un preeminente nodo de negocios al aprovechar su privilegiada posición geográfica, necesita fortalecer su capacidad logística. Es por ello que esta FETA, líder mundial en mensajería y paquetería, decidió establecer un centro logístico al interior del parque, para lo cual invirtió un total de 34 millones de pesos. Con este nuevo espacio, la empresa ha creado 71 empleos directos, 210 indirectos, y se plantea como meta manejar 1.500.000 envíos al año. A decir de Ingo Babrikovsky, director general de la compañía, el ambiente de negocios que se respira actualmente en Guanajuato no podría ser más favorable para que esta FETA cumpla con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Babrikovsky aseguró que se encuentran listos para ser competitivos con los más altos estándares de calidad logística mundial y mencionó que quienes inviertan en la región podrán encontrar en esta FETA un soporte sólido para su operación. El centro atenderá las crecientes industrias que han decidido instalarse en las plazas de León, Guanajuato, San Francisco del Rincón y Silao. Con la llegada de NSK y esta FETA, Guanajuato Puerto Interior se fortalece como uno de los centros empresariales y de infraestructura más importantes de América Latina. Zona Franca Bueno, estamos de regreso y precisamente vamos a platicar con Eduardo Zúñiga, él es contralor de la empresa NSK en su planta aquí en el puerto interior de Guanajuato. Bueno, pues estrenando instalaciones, Eduardo. Efectivamente, Arnoldo, estamos estrenando nuestras instalaciones. Esta semana, tal como pasaste en tu reportaje, tuvimos nuestra inauguración contando con gente del gobierno del estado, gente de la prensa, obviamente nuestros ejecutivos a nivel mundial y nuestros ejecutivos de nuestro corporativo en Estados Unidos. ¿Qué tan estratégico se ha vuelto Guanajuato para empresas como ustedes, empresas globales que están en todo el mundo? Es muy estratégico debido a que, como casi todos sabemos, el gobierno decidió establecer el clúster automotriz en esta zona, lo que es la zona del Bajío, razón por la cual es estratégico. Aquí hay tanto armadoras como empresas como nosotros, los cuales producimos artículos para suministrarlos a las empresas armadoras. Y esto es muy importante para el desarrollo de México. Más la proveeduría a la empresa que integra todo para producir un producto final. Eduardo, ¿qué es estar en Puerto Interior para una empresa como ustedes? Ustedes conocen todo el mundo, conocen desarrollos en países como México, algunos otros muy diferentes, quizás más desarrollados. ¿Aquí les falta algo? ¿Se sienten bien? Aquí nos sentimos bien. Realmente hemos tenido el apoyo del gobierno del estado, del apoyo del ingeniero Quiroz, de aquí de Puerto Interior. Nos sentimos confortables, nos sentimos muy bien. Como tú comentas, estamos a nivel mundial. Sin embargo, los servicios y el apoyo que tenemos aquí en Puerto Interior es de primer nivel. No le pedimos nada a nadie. No le pedimos nada a nadie. ¿Infraestructura? Y estamos trabajando confortablemente y para dar los mejores resultados. Por ejemplo, cuando una planta, como ustedes deciden instalarse en un lugar, me imagino que aparte uno de los factores que se toma mucho en cuenta es la calidad de la mano de obra. Efectivamente. En Guanajuato ya somos competitivos en ese sentido. ¿Batallaron ustedes? ¿Fue fácil integrar al personal de su nueva planta? Guanajuato cuenta con buena mano de obra. También tenemos por aquí el Instituto de Capacitación, que le llamamos IECA, el cual nos ha apoyado también para efectos de capacitar del gobierno estatal, efectivamente. Y nos ha estado apoyando en capacitar a nuestros empleados y asociados para efectos de poder desarrollar las actividades y las labores que tenemos en nuestra planta. ¿Cuántos guanajuatenses trabajan con ustedes? ¿De cuántas personas se compone esta planta? Mira, actualmente contamos con 104 personas. Es toda nuestra plantilla laboral, de los cuales el 97% son de aquí de Guanajuato, de ciudades aquí de la zona conurbada, tales como León, Guanajuato, prácticamente al 100%. No soy de aquí, yo soy de Guadalajara, pero el 97% de todas las personas con las que contamos en la planta son de aquí de esta zona, Guanajuato, que es León, Guanajuato, Silao, Irapuato. O sea, estamos apoyando y dando empleo a toda esta zona. Eso es una cosa muy relevante, porque Guanajuato, por lo anterior, pues está aquí en Silao, en medio de Silao y de León, pero no es complicado ya para la gente vivir en Irapuato, vivir en León y trasladarse a trabajar aquí. Efectivamente, no es nada complicado y contamos con un servicio de transporte que, como tú dices, lo hace más sencillo. El tema de su logística interna, ustedes cómo se allegan el material que necesitan, la materia prima, y también cómo sus productos llegan a sus clientes. Eso está, me imagino, muy bien estudiado, pero el hecho de una infraestructura como Puerto Interior lo facilita, lo ha permitido hacerlo más sencillo. Sí, nos han apoyado, nos ha facilitado por todas las vías de comunicación, las vías alternas que tenemos, tales como el aeropuerto que tenemos aquí cercano, obviamente vías de comunicación terrestres, vías férreas. Todo esto nos ha apoyado y nos ha ayudado para tener una excelente logística y una excelente infraestructura para poder tanto recibir nuestros productos, nuestra materia prima, manufacturarlos y posteriormente... Que importan alguna de ellas, me imagino, ¿verdad? Ahorita estamos importando el 100% de nuestra producción, posteriormente, en futuros meses, vamos a estar exportando un porcentaje, la mayor parte, pero poco a poco y paulatinamente vamos a estar vendiendo estratégicamente aquí en Guanajuato, es correcto. Estas nuevas armadoras que se instalan ahora son clientes de ustedes. Así es. Y vienen más, parece ser. Y vienen más armadoras, viene más trabajo, lo cual estamos muy contentos. Ahora, supongo que no solo surten empresas de Guanajuato, surten empresas de la región, de otras partes. Así es. Ahorita estamos surtiendo precisamente a Honda con varios de nuestros productos. Y no nada más Honda de aquí, sino de otras partes, en otra parte de México y también fuera de México. Si requerieran crecer en el futuro, ¿el puerto interior se los permite? ¿Están en posibilidades? Sí, efectivamente. De hecho, ahorita tenemos nuestra primera etapa, pero tenemos otra etapa por desarrollar por ahí. En la medida que necesitemos crecer, vamos a poder desarrollarnos y poder continuar con nuestra inversión en esta zona. ¿Contentos los ejecutivos de esta planta en Japón con este nuevo desarrollo, Eduardo? Así es, muy contentos. De hecho, como comentábamos en nuestra inauguración, estuvimos muy contentos. Ellos estuvieron contentos, se mostraron satisfechos con lo que se ha hecho y no dudan en continuar invirtiendo en nuestra planta y en el crecimiento y desarrollo de esta zona. Vi en el reportaje que nos presentó Denise Hernández que producen rodamientos. Yo no soy muy técnico en estos temas, así que si me platicas un poco qué es el tipo de producto que producen. Sí, nosotros producimos rodamientos de esferas, cilíndricos. Son para diferentes aplicaciones de agujas, le llamamos también. También, este, cóncavos, o sea, de diferentes tipos de rodamientos. Así es. Ahorita principalmente de lo que es el área automotriz, pero posteriormente va a ser para otras aplicaciones. O sea, no están estrictamente en el área automotriz. Actualmente sí. Estamos al 100% dedicados a la industria automotriz, pero estamos buscando obviamente hacer crecer el negocio y qué es lo que vamos a hacer en el futuro para tener no solamente para la industria automotriz, sino también para aplicaciones industriales, científicas, etcétera. Muy bien. Bueno, pues esto, empresas como ustedes han cambiado mucho el rostro de Guanajuato. Bienvenidos. Y sobre todo te agradezco que hayas aceptado esta plática e informarnos de cómo se sienten y de qué están haciendo aquí en Puerto Interior. Al contrario, muchas gracias a ti, Arnaldo, por la invitación y aquí estamos a la orden. No sé si algo importante por ahí se nos queda en el tintero que quieras tú agregar con todo gusto. No, pues nada. O sea, nada más agradecer la invitación, agradecer al gobierno de Guanajuato, Puerto Interior, y obviamente a nuestros ejecutivos y NSK por creer en México y por seguir creyendo y apoyándonos para crecer esto, para ser los número uno. Muchísimas gracias. Gracias, a ti. El contador público Eduardo Zúñiga es contralor de NSK, una empresa que se acaba de inaugurar esta semana. Fue oficial, me imagino que están trabajando ya desde hace algunos días. Así es. Pero que aporta un importante número de empleos a la entidad. Y ya lo escuchó usted, 97% de los trabajadores en esta nueva planta originarios de Guanajuato. Yo regreso y continuamos platicando sobre Guanajuato, Puerto Interior.